no sé cómo explicar esto chicos pensaba que no iba a tener que volver a hacer un vídeo así he quedado muy traumatizado después de los dos últimas invocaciones la del payaso y la de bloody mary pero en fin vosotros me lo pedisteis por los comentarios y parece que os gusta que me juegue la vida haciendo invocaciones así que me he metido en la web creepy esta en la que se meten todos los que invocan cosas la de red tube encontrar una historia en esta web que me ha erizado los pelos de los huevos me he erizado los pelos de todo el cuerpo porque es verdaderamente creepy se trata de para aquellos que no lo sepan en el 1532 se hicieron pruebas nucleares en el desierto de arizona y esto no me lo estoy inventando para nada salieron mal la bomba tenía 1500 toneladas de megatones y lo que sucedió es que explotó todo explotó cada vez que me acuerdo de la historia es como en fin lo que sucedió es que había un pueblo en el desierto de arizona que estaba bastante escondido en pleno estaba en el centro centro del desierto más o menos y claro ahí no pasaba nadie pasa ni peter es que no tenía ni youtube tenía los militares no sabían que ese pueblo existía sabes porque claro entonces no había móviles entonces no tenían el world map lo que sucedió es que tiraron una bomba atómica y explotó todo este pueblo desgraciadamente pues explotó también como explotó todo claro pues explotó el pueblo también pero tras explotar el pueblo lo que sucedió es que algo ocurrió es un misterio es un misterio lo he visto aquí en la web creepypasta esta o creepy miedo misteriosamente creo que fueron por los efectos de la radiación o por los efectos de del calor por los efectos de la tierra no lo sé por los efectos de algo fue pues se convirtieron todos cuenta la leyenda yo estoy no me lo estoy inventando lo podéis mirar en cualquier web pues los muertos de este pueblo consiguieron por efectos de la radiación como he dicho lo podéis mirar el periódico del día y volvieron a la vida volvieron a la vida todos en forma de zombies absorbe cerebros que ha sucedido a raíz de esto pues que ya nadie va al desierto pero yo voy a hacer una cosa y hoy me voy a jugar la vida otra vez por vosotros ya sabéis que yo lo hago todo por vosotros como veis he traído unas esposas porque en la web está en rectube ponía que es bueno para hacer el ritual es necesario poner unas esposas porque te puedes a dañar la cara con las manos vale eso es lo que ponía en el ritual entonces lo que vamos a hacer hoy es invocar a los muertos vivientes de la explosión de la bomba nuclear de arizona tengo el ritual preparado tengo todo listo para comenzar vamos a entrar dentro de la habitación ya sabéis que como siempre llevo conmigo el aparato que mide las secuencias electromagnéticas de todo el mundo que pilla los cambios de temperaturas y ahora ya sabéis que cuando hacemos una invocación y un espíritu aparece los cambios de temperatura varían empieza a hacer más frío no entonces pues esto capta esa temperatura y suena y te dice cuidado alerta temperatura vale baja como vamos a enfocar a todos los muertos de arizona no sé si van a entrar en la habitación porque la verdad es que eran bastantes muertos pero esperemos que sí esperemos que sí y esperemos que esto por favor no pide mucho porque si no puede explotar incluso chicos vamos para adentro no notas una baja de temperatura vale chicos tenemos listo el ritual voy a colocarme las esposas por suerte tengo un amigo que es policía y me las me las ha dejado son de acero acero inoxidable acero toledano como el de las espadas del señor de los anillos además está falchín como veis el ritual está preparado yo me he colocado a las esposas tal como la web creepy decía vamos a sentarnos pronunciaremos las palabras y esperemos que no suceda nada bueno en realidad esperamos que si suceda sabes porque lo que tiene que hacer es venir los espíritus de de arizona por cierto arizona está en wisconsin para hacer esto tenemos que colocar las manos en alto y decir la invocación vale voy allá zombies muertos de arizona si estáis escuchando esto esto venid 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 si estáis escuchando esto venid venid otra vez venid vémente me he DOD no notas cómo era la temperatura baja e zómbis de arizona cómo tú te llamas yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Zombis de Arizona Nosotros no fuimos Los de la bomba atómica Si estáis por aquí, hacer una señal ¿Lo has sentido? ¿Han visto las velas? Se han apagado dos velas ¡Zombis de Arizona! ¿Estáis aquí? No todo algo, ¿eh? No todo algo, ¿eh? ¡Aaah! 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 ¡Ah! Es algo muy raro ¡Ah! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Lo has grabado todo? ¿Lo has grabado? No sé qué ha pasado Tengo como la boca llena de sangre como si me hubiera mordido la lengua o me hubiera venido la regla Vamos a ver el vídeo para ver qué ha pasado porque no entiendo qué ha podido pasar Después de ver el vídeo Al parecer los 150.000 zombies de Arizona de los que murieron en el pueblo me han entrado dentro En fin, chicos, lo que para vosotros ha parecido unos minutos de vídeo Yo, para mí, ha sido una eternidad ¿Vale? Es como que el tiempo cuando estás poseído se ralentiza muchísimo Y ahora vais a ver lo que ha ocurrido verdaderamente porque lo tengo todo grabado con otra cámara que había otra cámara en la habitación que no habéis visto Pero esto es lo que ha ocurrido mientras he estado poseído ¿Vale? Lo vais a ver ahora ¿Qué ha pasado? Me he vuelto a teletransportar Me he vuelto a teletransportar al mundo ¿Dónde estoy? Parece que estoy en Arizona en Wisconsin He salido de la cabaña y me encuentro en una especie de cueva en la que una cabeza acaba de... ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Venga, no pasa nada, hombre Tranquilo Que estás bien Que esto se cura Que esto... Un par de puntos y listo Que sepas que no tengo absolutamente nada contra ti ¿Vale? Pero tengo que dispararte porque me lo dicen ¿Vale? Lo siento, tío ¿Vale? Perdona, eh Espero... Espero que te fales ¡Dios! Esto es una pasada Me he teletransportado a la mismísima Arizona Al mismísimo desierto de Arizona ¡Oh! ¡Bien! ¡Estoy preparado, chicos! ¡Uh! ¡Hay pájaros! ¡Pájaros! ¡Uy! Casi muere, eh Vale Los muertos vienen a tocarme los huevos Cuidado Cuidado, te lo digo No te acerques No pases de ahí Como pases de ahí te mato Si pasas de ahí te mato Te ha pisado, tío Te ha pisado Te he pegado un tiro en la boca y no te has muerto Tío, ¿en serio me lo estás diciendo? ¡Señor! ¡Abuelo! ¡Agua! ¡Ah! ¡¿Cómo es el carro lo ha hecho?! ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Alguien más quiere esto! ¡Alguien más quiere un poco de esto! ¡Oh! ¿Qué tal, guapa? ¡Ah! ¡Has muerto! ¿Por qué va tan arreglada? ¿Ve a dispararla en una pierna? A ver qué pasa ¡Oh! 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 ¡Perdona! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Te lo juro! ¡Yo no quería matarte! ¡Tú me has obligado, tía! ¡Tú me has obligado! ¡Tú me has obligado! ¡Tú me has obligado! ¿Qué la tiene esto, señor? ¿Eh? ¿Se han mirado estos tubérculos de aquí? Pues debería ir al médico, ¿eh? Vale, parece que hemos accedido a una nueva zona ¡Oh! ¡Tenemos un zombi aquí! ¡Hay que liberarle, chicos! ¡Tenemos que liberarlo! ¡Oh! ¡Está pitado de zombis todo! Vamos a bajar las siguientes escaleras ¡Mira! ¡Aquí hay más! ¡Estos quieren guerra! ¡Mirale! ¡Quiere guerra! ¡No se preocupe usted, hombre! ¡No se preocupe usted! ¡Que yo le doy! ¡A usted, señor, también! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Me he quedado sin munición! ¡Pues nada! ¡Hacemos así! ¡Hacemos así! ¡Y tiro en la cabeza! ¡Tiro! ¡Ah! ¡Es que todavía no sé apuntar! ¡Porque yo no tengo claro! ¡Yo no tengo práctica en esto de matar zombis! ¡Pero veis! ¡Tampoco se me va tan mal! ¡Bueno! ¡Vamos a pescar! ¡Ahí va! ¡Un Magical! ¡Que bien! ¡Me he up! ¡Me he up! Bueno, pues esto no va. ¡A la mierda! ¡No quiero pescar! Vamos a subir, tenemos que continuar. ¡Uf! Estoy súper cansado. ¡Hostia! ¡Este está muy alterado, ¿no? ¡Es que venía aún muy rápido! ¡Hola! ¡Uuuh! ¡Esta chica en bikini! ¡Mirámela! ¡Está pena matarte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esperate! ¡Ah! ¡Dios! ¡Esperate cojones! ¡Qué pesados! ¡Me cago en todo! ¡Me ha dado lástima matarte, tía! ¡Me ha dado lástima, tía! ¡Hola, guapa! ¿Qué haces tú por aquí comiendo cerebro? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Que me mató la prostituta! ¡Uf! ¡Ha habido un momento en el que me ha asustado, eh! ¡Cargada! ¡Pistola cargada! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! ¡Uf! ¡Uf! ¡Estás! ¡Señora! ¡Señora! ¡A la pierna! ¡Se ha caído! ¡Aaah! ¡Se viene arrasando! ¡Vamos! ¡Ven aquí que te doy un abrazo! ¡Ven aquí que te doy un abrazo! ¡Ay! 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 ¡Qué guapa eres! ¡Oh! ¡Tengo aquí un cargador! ¡Eh! ¡Oh! ¡Otro que cae! ¡Quiero más zombies! ¡Soy el puto amo de los zombies! ¡A las piernas! ¡Y se cae el zombie! ¡Espera! ¡Para las piernas! ¡Mierda! ¡Espera! ¡Me voy a parar ese también en la pierna! ¡Ahí en la pierna! ¡Espera tú! ¡Primero muérete! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Y! ¡Vamos! ¡Que tú pones el gusanillo! ¡Arrastrate como yo! ¡Ven hacia mí! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Zombie! ¡Zombie! ¡Ven conmigo! ¡Ven! ¡Te quiero dar un abrazo, tío! ¡Te quiero dar un abrazo! ¡No! ¡Es muerto! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Se dan las bragas y me quedo así! ¡Oh! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! ¡Ven aquí guapetona! ¡Ven aquí guapa! ¡Ven aquí guapa! ¡Qué guapa eres! ¡Qué! ¡Ah! ¡Oh! ¡Uf! ¡Es una lástima! ¡He tenido que matarlas! ¡Dame la mano! 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 ¡Al fucking 10 lo joder!